Hola, 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 olorosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal y a este episodio de La Fragancia del Día. Arrancamos con un buen café para tener un mejor entendimiento de las cosas. Quiero presentarles una fragancia de la casa italiana de Trussardi y se trata de la fragancia Rifleso. Este eau de toilette tiene una salida compuesta por notas de manzana verde, bergamota y toronja rosada. Esto en mi nariz da una sensación citrus frutal, ligeramente dulzona. Esta salida o esta sensación tiene una duración aproximada de 5 a 7 minutos, dando pase luego a las notas de fondo descritas como geranio, hojas de violeta y lavanda, que generan en mí una sensación verde, aromática, ligeramente floral. No entiendo de dónde exactamente, pero aparece algo como especiado. Quizás la combinación de estas notas logra un acorde medio especiado. Hacia el fondo tiene notas de cuero, vetiver y abatonca, generando una sensación amaderada, ligeramente acuerada y acompañada de un dulzón que recuerden viene desde el inicio de la fragancia. Una fragancia diseñada como para climas de temporada media, cálida, la primavera va bien, el otoño también, el verano ¿por qué no? Como momento recomendado para su uso sería más la mañana o la tarde, sin embargo, tiene un carácter ligeramente versátil, lo que le permitiría el uso también durante la noche. Con una proyección media, proyectando aproximadamente una hora y media de esta proyección, en mi aplicación con una duración o longevidad moderada, picando a ligeramente prolongada, 5 a 6 horas con certeza ha durado en mí. La definiría como una fragancia especiada, brutal, aromática, algo amaderada y ligeramente acuerada. Como les dije, usos en situaciones versátiles, podría ser una salida urbana, con amigos, un brunch, probablemente sí, o quizás también para la tarde un teatro, una ida al teatro o una cita con una pareja. Le encuentro vibras, a pesar de que no tienen la misma composición, pero le encuentro vibras a La Nuit de L'Homme, de Yves Saint Laurent, pero en una versión más fresca. Espero que puedan probarla y que les ayude a mantenerse como siempre, olorosos. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.